Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era unir A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amor satelna Imposible de pagar Mamá Es tanto lo que tú me das Que no te alcanzaría porque vivas Para bailar más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso En vez de una sola En vez de una sola tú eres tú y yo Amor Yo tengo muchas madres para mi fortuna Mamá La que me pone a salvo La que me pone a salvo La que da valor La que me pone a salvo La que me pone a salvo La que me pone a salvo Amar, es tanto lo que tú me das, que yo me alcanza y me aborde de mis vidas, para dar nada más. Amar, es tanto lo que tú me das, es una deuda fiel, amor se te da, y un sol se debe pagar. Amar, es tanto lo que tú me das, que yo me alcanza y me aborde de mis vidas, para dar nada más.